San YouTube. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa El ABC de una vida plena. Bienvenidos a esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. Carpe Diem en Not Credula Postero. Aprovecha el día y no te creas el cuento de que mañana será mejor porque hoy, definitivamente hoy, es el mejor día de tu vida. Bueno, aquí estamos otra vez, como todos los sábados a las 11 de la mañana, a través de Facebook, en nuestra fanpage Promete Online y no pudimos transmitir a través de Instagram. El Dios de Instagram no nos permitió y no pude conectar. Verónica estaba por allá esperando que me conectara y no pudimos hacer el enlace, pero aquí estamos, a través de Facebook transmitiendo. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Verónica Sosa. Verónica es una gran amiga, fundadora de Business Feeds, fundadora también de CHI, Seminarios de Hispanas Emprendedoras. Ambas plataformas que sirven de apoyo y prestan visibilidad a muchísimas mujeres emprendedoras que basan su negocio en el desarrollo de su mente, de su cuerpo y de su espíritu, haciendo equilibrio en estos tres grandes pilares. Verónica es una apasionada de las asociaciones inteligentes y yo creo que una de las habilidades más grandes que tiene Verónica es la habilidad de conectar gente, de enlazar gente, de hacer que mucha gente trabaje juntas. Su eslogan es, juntas es mejor. Y bueno, aquí tenemos a Verónica. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Lenín. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, mi amor. Y un besote grandote a todos los que nos están viendo ahora. ¿Cómo están? Buenísimo. Chévere, chévere. Pero ¿cómo está la señal allá? Porque aquí te estoy escuchando un poquito cortada. Vamos a hacer todo lo posible para que salga esto lo mejor que se pueda ver. Sí, yo te estoy escuchando así cortadito. Sí, sí, se escucha, se está escuchando muy mal. Verónica, el tema de hoy, el tema por el cual te invito es asociaciones inteligentes. Cuéntanos de qué parte de ese concepto de igualdad que ha convertido a ser una comunidad tan importante. Bueno, las asociaciones o relaciones inteligentes son el relational capital o capital relacional tanto del ser humano como de una empresa. Y el concepto para mí es lo que me ha llevado a tener a She, a Business Fit, Business Fit Internacional, desde que empezó hace seis años. En realidad es sencillamente lo que es inteligencia interpersonal, ¿no? O inteligencia social. Que en los años 80, recuerdo, hablaban de lo que era la inteligencia emocional hasta que han decidido con las múltiples inteligencias de sacar lo que es la interpersonal o la social, que este es la base de esto. Y esto es sencillamente el ser humano, el ser empático, el sentir, o sea, el ser empático con el otro, el querer ayudar. Y resulta que con todos estos estudios que han tenido, de hecho te hablo de un estudio que lleva más de 75 años, que es el de Harvard, buscando el porqué de, porqué nos enfocamos nosotros en el éxito y en realidad en qué nos define como exitosos. Y en realidad al final salió todo, 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 todo esto, hasta hoy día que han sido ya cuantos décadas, desde el 76, perdón, desde el año 1936, Harvard está estudiando el porqué el ser humano, qué es para él el exitoso, o sea, qué nos hace saludables, qué nos hace longevos, qué nos hace brillar. Y sencillamente adivina qué es, las relaciones, las relaciones buenas, conscientes. Entonces, como no es un concepto nuevo y es de lo que a mí se me ha dado, porque mi inteligencia interpersonal la tengo desde pequeñita y me gusta conectar a la gente, o sea, soy social, soy empática, soy magnética, y decidí entonces estudiarlo mucho más, ¿no? Y entender el cómo, porque de verdad que no lo sabía hace ocho años de que esto se pudiese aprender, ¿no? Y entonces, bueno, me he basado en enseñar estas formas, en sacar una certificación de inteligencia interpersonal, de rodearme de gente como tú, como Viola Edward y como tantos que son conectores también grandiosos. Entonces, es esto, ¿no? El conectar desde el amor y no desde ese interés oscuro. Vamos a decir, conectar desde la luz. Exactamente. Qué interesante porque ahorita, hace unas décadas, hay algunas frases o palabras que se ponen de moda, ¿no? Y una de estas frases es alianza estratégica. Y escuchas mucha gente que se te acerca, o nosotros que estamos en el mundo de los negocios, de las empresas, gente que se te acerca a proponerte alianzas estratégicas, pero cuando te hacen la propuesta como tal, tú dices, bueno, pero aquí no hay una alianza estratégica, ¿no? Este, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de que sea una conexión inteligente? Y además dijiste algo muy interesante, emocionalmente inteligente. Bueno, es que se lo agrego, porque sí, hay alianzas que son estratégicas, pero son diplomáticas, ¿sabes? Yo lo voy a, vamos a hablar de un porcentaje, o sea, del 1 al 100, o sea, al 100%, me siento muy bien contigo, porque estoy con nuestros valores alineada y buscamos un ganar-ganar. Yo diría esto, o la catalogo, una relación o una conexión emocionalmente inteligente. Ahora bien, cuando vamos y no nos sentimos tan cómodos, pero es algo que nos conviene, entonces ya tenemos que ahí saltan algunas alarmas y ver hasta dónde podemos bajar ese nivel o ese porcentaje para poder hacer una asociación o una conexión inteligente, ¿ok? Porque en realidad no vale la pena hacer estrategias o enfocarte únicamente en el dinero cuando después te va a doler la cabeza, la garganta y todo lo que te pueda doler porque lo vas a somatizar, porque no fue nada inteligente, ¿sabes? Entonces, ese es el tema. Hoy día, o vivimos en un mundo que gracias a Dios está cambiando y bueno, y mira cómo está cambiando que todos estamos en casa en este momento. Nos dijeron, miren, váyanse a su casa y a reflexionar y a transformarse de alguna manera, ¿no? Y tomar conciencia, porque estas relaciones se avanzan o las que yo llamaría al top, al 100%, son estas que son relaciones desde la conciencia, son relaciones sanas, ¿no? Y una relación sana es sencillamente cuando yo tomo la responsabilidad de mis actos sin actuar con descuido hacia el otro, ¿correcto? Entonces, para mí, cuando yo tomo responsabilidad de mis actos y minimizo consecuencias, yo estoy siendo responsable, estoy siendo consciente. Aparte de eso, aliamos, o sea, o alineamos, mejor dicho, nuestros valores. Ojo, hoy día los valores también, tú tienes un concepto X de un valor y tenemos que ver que también vayan así, unidos, ¿no? Entonces, yo pienso, Lenín, que el mejor, la mejor, ¿cómo te digo? No vamos a llamarle alarma, porque no es una alarma, pero el mejor conector o este catador o el que te indica que una relación va a ser emocionalmente inteligente, te la tienes aquí, ya me voy a ir al lado espiritual, ¿no? Esto, esta parte de los chakras, cuando tienes esa intuición, ¿no? Esa, algo cuando dices, esto me huele bien. Y seguramente, seguramente, ya yo lo hablo de corazón a corazón, cuando nosotros nos conectamos directamente, ahí está la relación emocionalmente inteligente. Cuando somos sanos, cuando somos conscientes o cuando trabajamos para transformarnos cada día en ese ser que queremos ser, ¿no? Entonces, sí, no hay relaciones, las relaciones políticas, tú ves como el mundo, en realidad, hay tanto caos, y creo que esto es por, no me quiero ir por allí, pero me estoy yendo, por monopolios, conexiones de interés, nos vamos más hacia nuestras tierras y también es todo muy turbio y muy negro, ¿no? Y ahí no hay valores, ahí los valores se han desvanecido y no hay empatía por el otro. Entonces, bueno, pienso que estamos trabajando en ello día a día. Lo que planteas, Vero, lo que pasa es que ya el planteamiento de la alianza estratégica que tú haces va de la mano a un planteamiento de una manera distinta de ver la empresa. Sí. En las décadas anteriores se veía la empresa como un generador de dinero y exclusivamente los negocios eran generador de plata, 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 plata y productividad. Desde hace una década para acá, ese concepto ha ido variando muchísimo, se ha ido ajustando más a una necesidad de globalización, donde lo que debería buscar una empresa es generación de bienestar. Entonces, empezar a ver la empresa como un lugar donde hay una productividad y bienestar para mi cliente primero. O sea, pensar en el cliente, no solamente como la persona que me va a pagar y que me va a dar la plata, sino que además que yo le voy a dar desde un sentido de misión y trascendencia, algo que le va a mejorar su vida. Pensar en el empleado, la persona que trabaja conmigo, y en este caso, por ejemplo, la alianza estratégica, como gente que estamos haciendo cosas que crecemos como personas, como individuos, como profesionales, y eso nos va a dar bienestar. Y pensar también en el accionista, la persona que también va a tener bienestar porque tiene un retorno de su inversión. Entonces, verlo desde esa perspectiva, entonces, conecta con lo que tú estás diciendo. Una alianza estratégica tiene que estar conectada más allá del dinero, sino en valores. Tiene que haber una conexión en valores y en valores de trascendencia. Me gusta esto que estás planteando. Ahora, ¿cómo combina Verónica? Porque, a ver, estamos hablando de un mundial, entre el mundo que le gusta a Verónica, de la manera como le gusta a Verónica, es el negocio. Pero sabemos que todavía hay mucha gente conectada al viejo paradigma, del negocio del mismo, billete, 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 nada más. Si no me pagan, no hay. Si no hay guía, no hay loba. Como existe el siglo. Si no hay guía, no hay loba. ¿Cómo maneja Verónica esa alianza que tiene que hacer un momento determinado por una persona o por una empresa que no está tan alineada con tus valores? Amigo, estoy tratando de escucharte. Estoy tratando de escucharte y no he podido entender plenamente la pregunta. ¿Cómo hace Verónica que, perdóname, porque es que se escucha entrecortado? Sí, se está escuchando muy mal, sí. A ver, déjame repetirla. A ver, pero te entiendo que parece que pase la transmisión, porque está... ¿Cómo hace Verónica? Ahí está. ¿Escuchas? Ajá. Para poder establecer una alianza con aquellas personas o empresas que en un momento determinado te están necesitando para hacer algo, ¿verdad? Pero que no están tan conectadas a esos principios y valores que a ti te encantan, que a mí me encantan, de la trascendencia y la cosa. Pero bueno, hay gente con la que uno tiene que trabajar que el único valor es como el chiste del chino. Si no hay leal, no hay lopa. Entonces, bueno... Bueno, te voy a decir algo, Milenín, querido y hermoso. En el transcurso de lo que es la vida del negocio que tengo, de los dos, he tenido que pasar por ciertas circunstancias. No te voy a decir que al principio era como lo es ahora, pero para mí mi bienestar y el bienestar de la gente que trabaja conmigo es mucho más importante que el dinero que vaya a producir. Y me dirán, sí, seguro. Sí, seguro. Para mí los valores son algo... Son mi objetivo principal. Está en el manifiesto de la empresa y no hago las cosas si no me voy a sentir bien. Ahora bien, esto no quiere decir que no me equivoque. Porque tengo ese termómetro a veces que digo, bueno, este negocio va a ser bueno, me gusta, tengo el presentimiento, pero después empiezo a dudar y digo, será bien, tenemos los valores, vamos a revisarlos y para eso entonces tenemos consultoras o consultores que nos ayudan a cerrar estos tratos. Pero si yo defino realmente cuáles son mis prioridades en la empresa, como es, por ejemplo, mentalidad, cuerpo y espiritualidad, y con esta triada, generar negocios con propósito, y me viene una empresa X, porque no quiero decir nombres, que me va a generar X cantidad de dinero por alguna alianza que hagamos, pero no va con mis principios, no lo hago. Y quizás por eso no soy millonaria. Pero, pero ¿sabes qué? Pienso que para mí mi salud vale mucho más, y hoy lo hemos notado, la salud vale mucho más que el dinero que puedas tener en el banco, porque para eso ya ven que todos estamos encerrados en nuestras casas, y tenemos problemas o no, algunos han perdido sus negocios, otros han aumentado, y en realidad yo me quiero ir a mi cama, así con una sonrisa, feliz, y despertarme también agradeciendo por todo lo que yo hago. Entonces creo que eso va a depender de cada quien, no estoy diciendo que esto es lo que se debe hacer, es lo que Verónica Sosa ha hecho, y es lo que ha aprendido para poder tener una comunidad para mujeres y hombres integrales. Y esto es un trabajo diario, no es constante, es una transformación diaria. Y pienso que para mí la grandeza de todo esto es el sentirte, como dices tú, pleno. Cuando tú te sientes pleno y te sientes feliz con lo que haces, pues dirán que es una utopía, pero es verdad. O sea, cada día que trabajas te encanta. A mí me encanta conversar contigo y con otras personas de estos temas, filosofar y crecer en esto, y esto se llama crecimiento. Hay otras personas que dicen que no, que es aburrido, y puede ser aburrido, no lo sé, pero a mí me encanta. Perfecto. Sí, ahí creo que nosotros compartimos mucho esa manera de ver. Hay personas que se acercan al negocio y a lo que estamos haciendo y nos plantean cosas, pero que nada más ya en el lenguaje tú dices, uy, esto no va para donde yo quiero que vaya. Y es como saber, de entrada, cómo va a terminar la película. Y es de la inscripción. Sí, si la película va a terminar mal, ya tú sabes que esta persona, pues esta persona va a tener un problema porque, no sé, va a quedar el último centavo y etcétera, etcétera. Oye, mejor que no entremos a esta asunción. Es un poco como yo lo veo. Sí, de hecho, Lenín, te cuento que quizás en un futuro te encuentres con esa persona o esa empresa y quizás los valores estén alineados y quizás sea el momento de realizarlo, ¿me entiendes? No es cerrar las puertas definitivamente. Por eso te he hablado de algunas escalas en porcentaje. Es decir, estoy al 100% con esta persona, o políticamente o diplomáticamente tengo el 70%, pero yo no bajaría de un 70%, de un 80%. Yo me quedaría en hasta un 80% para poder realizar este tipo de conexiones en lo que es la empresa, ¿no? Ok, te escuché muy, muy cortado. Oye, qué desesperante conversar contigo y no poderte escuchar bien. Estoy aquí como que, ah, tratando de entender qué es lo que me estás diciendo. Bueno, yo espero que nos estén escuchando por lo menos en Facebook. Yo estoy ahorita viéndolo por el celular y, bueno, por lo menos nos vemos más o menos ahí. Creo que se está escuchando ahí. Tú sabes que esa es otra cosa que yo valoro mucho de estas asociaciones inteligentes, ¿no? Y contigo es un caso muy emblemático de esto, que es que yo creo que las alianzas inteligentes nos deben dar gratificación. No, debe ser sabroso, debe ser divertido. Bueno, aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El Dios de la tecnología no nos está ayudando. Bueno, es que más, o sea, que nos vamos a suicidar, hacemos a Araquíri, vamos a hacer lo mejor que se puede y punto. Y nos haré que no, y que cae, y que cae, y que cae. Ah, entonces hay que divertirse hasta en los peores momentos, hay que ver el lado bueno de la cosa. ¿Qué es lo que estoy pensando yo? Que deberíamos hacer esto otra vez, entonces va a ser otra oportunidad para encontrarnos otra vez, en otro momento, porque hay que resolver este tema. Bueno, pues, también yo creo que es que hay un tema de que las plataformas tecnológicas de comunicación se han visto muy colapsadas. Claro, veníamos trabajando en un ritmo y de repente el mundo entero ahora se comunica por aquí. Y entonces hay muchas plataformas que sencillamente no lo están aguantando. Hay horas que no se puede ya uno conectar. Pero estoy contenta que te estoy escuchando. Vamos a aprovechar. Ahorita, y aquí estoy viendo que ya me estoy viendo corrido y no me estoy viendo... Sí, sí, ya lo traigo. Fíjate que tu discurso inicial me encanta porque va muy conectado a un nivel de valores y después compartir valores. Después me hablas de creencias. Deberíamos tener estas asociaciones inteligentes. Unas creencias más o menos similares en cuanto a la prosperidad, en cuanto al enriquecimiento, en cuanto al bienestar que vamos a dar. Hay otros niveles también que son muy importantes. Por ejemplo, el nivel emocional y el nivel de conducta. ¿Qué cosas hacemos? Por ejemplo, Verónica, una asociación inteligente. ¿Cómo se comporta la gente que está en una asociación inteligente? ¿Cuáles son sus conductas? Por ejemplo, tú decías algo muy bonito que era una conciencia del otro y un respeto hacia el otro. Y eso está en un valor, pero ese valor definitivamente se expresa en unas conductas. ¿Cuáles son esas conductas que uno puede ver en una asociación inteligente? Mira, casualmente, bueno, no existe para mí casualidad, causalidad total. Nosotros somos seres emocionales y cuando entonces reconocemos nuestra emoción en una relación consciente, estábamos hablando hoy del miedo, del asco. Yo digo, ¿cómo puede existir en una relación sana el miedo o el asco? Quizás la tristeza, porque algún día dijiste algo y me puse triste, pero llegar a tener un miedo o a tener un asco por una persona, tú dices, ¿cómo se puede tener esto en una relación consciente? Entonces estábamos hablando casualmente, como te digo, con Viola hoy de esto y me dice, Vero, las personas que tenemos miedo cuando tenemos esta asociación o amistad, esta relación sana, sabemos que a mí me puede dar miedo por ti, por algo que vayas a hacer y decir, wow, me da miedo y vamos a hablarlo, mira, me da miedo por esto, pero no tener miedo de ti, porque entonces ya eso no es sano. Entonces ya eso es como una alarma que salta allí de cómo vas a empezar a trabajar tú. O sea, lo primero es la comunicación, cómo trabajas tú con otros si tienes miedo de hablarle o si tienes miedo de que se vaya a enfadar. Por ejemplo, tenemos, o yo he pasado por momentos de que digo, bueno, no sé cómo decirle a Juanita porque se va a enfadar a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces esas asociaciones como del trabajador o colaboraciones que tú haces, no son sanas, no son con personas conscientes y claras de tomar responsabilidad y de saber la misión y la visión que tenemos para alcanzar un proyecto, ¿me entiendes? Entonces cuando eso se alinea, podemos alcanzar ese proyecto. ¿Me estás escuchando? Porque te veo paralizado. Sí, perfectamente, perfectamente. Ok, ok. Es que claro, no sé si me están escuchando bien. Entonces creo que es interesante cómo es la conducta de nosotros. Bueno, mira, es una conducta integral, es una conducta de decir que me molesta algo porque no es que vamos a estar cantando todo el día, no, por ejemplo, a mí me molesta algo y te digo, mira Lenín, siento esto porque me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo. No supongo lo que, no traer pensamientos o suponer, sino hablar claro y con empatía hacia la otra persona, o sea, tener una comunicación asertiva. Entonces cuando esto pasa, es importante porque se llegan a soluciones. Ahora bien, como te digo, si yo te tengo miedo, si supongo y si actúo desde la inconsciencia, se rompen las relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he trabajado el estar o el establecer estas asociaciones inteligentes no solamente a mi persona, mi conexión conmigo misma, de conocer cuáles son mis miedos, de saber en qué es lo que no soy realmente buena o en lo que sí soy sumamente buena para entonces empezar a asociarme con personas que también piensen de esta manera o no igual, pero alineados a esto, ¿me entiendes? Entonces, si no lo logro yo conmigo misma tener esta conexión de respeto para mí hacia mí y entender mis creencias limitadas y todo esto, no voy a poder tener conexiones verdaderas y buenas con alguien más. Entonces, para esto se necesita entonces tener un consultor que te ayude a mejorar y a gerenciar de cierta manera, que eso ha sido uno de mis retos también, ¿no? porque muchas veces confundimos o por ejemplo lo digo por mi experiencia, el ser people pleaser, people pleaser o eso en español se dice, bueno, en venezolano se dice muy feo. Dígalo, dígalo venezolano, dígalo. No, pero de estas personas que quieren complacer siempre al otro por quedar bien, ¿no? Entonces, el quedar bien con otro es porque quieres que, o sea, nosotros queremos ser aceptados, que nos quieran. Entonces, es muy diferente partir desde la necesidad que desde la abundancia. Cuando tú eres abundante es porque tú sabes lo que vales, tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que tú traes aquí a la mesa y creo que esto lo hablamos hace unos años, ¿no? Ya soy yo con la fuerza, la ricura de que sabes quién eres, ¿no? Te conectas desde el amor y cuando hablo desde el amor es traigo esto para unirnos, no desde el ego de que, ajá, yo soy la más buena de aquí, esto también lo hablamos, me acuerdo, no, desde el amor, entonces traemos esto y lo combinamos, ¿me entiendes? Entonces, todo empieza obvio por uno, conéctate contigo primero para saber qué es lo que quieres de tu empresa, hacia dónde vas con esa ambición macro, grande, bella y preciosa desde la honestidad y luego, seguramente con esa vibración súper alta te vas a empezar a conectar con gente maravillosa y si no viene esa gente maravillosa y te pasa algo, pues aprende y búscate a alguien, un mentor, una mentora, un consultor que te ayude a ver, o sea, que te sirva de espejo o que te dé las pistas para que tú descubras esa grandeza, es como lo he hecho yo, ¿vale? Es como yo he experimentado el ser people pleaser o complacer porque empecé de esa manera, ¿me entiendes? Cuando yo me doy cuenta que tengo es la necesidad de agradar y eso es cuando hablamos de la relación cuando decías juntas es mejor, ¿te lo crees de verdad el juntas es mejor? Claro, el juntas es mejor es porque, ay, yo necesito que me quieran, ¿no? Pero cuando tú partas el juntas es mejor porque sí, vamos a hacerlo juntas, es mejor llegamos, solas podemos llegar más lejos o más rápido, perdón, más rápido, pero juntas llegamos más lejos y así lo celebramos con una, con un jugo verde para no decir la cervecita. Entonces, eso es interesante, ¿no? Para mí, el ser, yo me baso en lo que es el yo-nosotros. Esto quiere decir vamos con todas, nosotros. O sea, si nosotros pensamos de esa manera y no solamente un ganar-ganar, Lenín, sino el triple impacto de ganar-ganar-ganar, y esto ya es como tú dices del tema de que antes nos enfocábamos todo en lo que era dinero, 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 y hoy día estamos en el despertar y gracias a Dios a este virus que mucha gente me dirá, ¿cómo que gracias a Dios a este virus? Sí, gracias a Dios a este virus nos estamos dando cuenta del valor de las conexiones, el valor de abrazar a alguien, el valor de lo que valía mi trabajo. O sea, la gente decía, ay, qué fastidio mi trabajo, ahora dirá, wow, cómo echo de menos ver a mi gente, etcétera. Claro, nos hemos dado también cuenta o se han amplificado también otros miedos y otros problemas, eso sí es cierto y no quiero obviarlo, está allí, hay temas muy complicados, muy duros, muy muy duros, pero también nos ha servido para esto, ¿no? Para decir, wow, entonces si nosotros no tomamos este momento para conectarnos con nosotros mismos y romper esos paradigmas y saber que la tierra, la madre tierra, que ese es el otro ganar, ese es el tercer ganar, poner a nuestro, nuestra empresa y nuestro ser en pro de, porque formamos un ecosistema total, nosotros no somos dueños de la tierra, pertenecemos a ella y estamos en ese ecosistema, si lo vemos de esa manera, seríamos abundantes totalmente, ¿tú te das cuenta cómo están los delfines o por Venecia, que lo he nombrado muchas veces, pero me encanta ver los vídeos de Venecia, que se vean esas aguas cristalinas, los, vi un vídeo en internet de unas ovejitas, creo, o unas cabritas jugando en un parque, imagínate, entonces yo digo, wow, esto tiene que enseñarnos, esto tiene que enseñarnos desde aquí a ser mejores personas, a conectar desde el amor, no hay, no hay sentimiento o buena vibra o esto de trascender el ser humano más bello, más fuerte que el amor, ¿me entiendes? Entonces, yo soy una persona que le encanta, estar enamorada, enamorada de lo que hago, enamorada de mi gente, enamorada de mi mamá, enamorada de mis amigos, enamorada de tu barba, ¿entiendes? Entonces, claro, entonces, qué bonito es vivir así, obvio, me dirán, Verónica, apenas llegué, te dije, me duele la garganta, yo no estoy enamorada de un dolor de garganta, y digo, ¿qué me pasa? ¿qué me molestó? ¿por qué estoy así? Y resolverlo, y esas son las maneras, ¿no? No quedarme con eso adentro, sino sacarme. Exactamente, buenísimo. Verónica, y dijiste una frase que yo creo que engloba muy bien la idea de este programa y cuál era la intención que queremos llevar. Dijiste, llegamos, solo llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos. Esa es la gran, la gran idea de una asociación inteligente. Y también acabas de decir algo muy importante, la asociación inteligente comienza conmigo, con un encuentro conmigo, por un, este, tomar conciencia de mí, tomar conciencia de mis emociones, porque si yo no estoy claro, si yo no estoy conectado con mis recursos, muy lejos voy a poder hacer una relación donde ganemos los dos y yo en cualquier momento voy a tener miedo, de que tú me quites, que tú me robes, que tú me esto, que tú vas a ser mejor, que quién va a ser mejor, ya ahí no hay asociación inteligente. Y eso, y eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. Bueno, pero, este, cuéntanos, que ya estamos cerrando, ¿dónde te consiguen? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos en este momento? ¿Por dónde andas? Bueno, mira, ahora tenemos, bueno, CHI, Seminario para Hispanas Emprendedoras, que desde hace seis años está funcionando aquí, desde Europa para el mundo, somos internacionales, tenemos, eh, tres embajadoras ya, y estamos ya viendo, hacer ese salto cuántico, y tener, unas, más allá, más lejos, hasta martes, no mentira, estamos ya creciendo, para poder llevar este mensaje, de las conexiones, emocionalmente inteligentes, y unir mujeres y hombres integrales, para poder crecer en conjunto, los que sepan que, mira, cómo nos ayudamos, cómo crecemos, cómo sacamos todo esto adelante, de hecho, te comento que en CHI, estas asociaciones inteligentes, te ayudan, por ejemplo, cuando no tienes, estás empezando, y no sabes qué hacer, pues bueno, mira, aprovechas, y haces, y lanzas un negocio, con el trueque, porque hay personas que no saben, cómo hacer el trueque, pero esto ya es para otra conversación, porque si no, nos quedamos aquí, un rato más largo, luego tenemos otras mujeres, que ya tienen, lo que es, el negocio en sí, y entonces lo que quieren es, conectar, para poder entonces, crecer, y luego tenemos a las otras mujeres, que tienen ya, los negocios, son inversionistas, pero lo que quieren es, expandirse, y ser globales, entonces eso es lo que estamos, haciendo ahora, estamos lanzando, She Esperanza, por estos motivos, del COVID-19, que sabemos que, muchas personas, han perdido, sus negocios, y estamos ayudándoles, a recuperar, esas ganas, a recuperar, quizás también, conectar con inversionistas, para que los ayuden, por ejemplo, en Estados Unidos, están hoy, una campaña, para 7 mil familias, llevando comidas, o sea, estamos haciendo cositas, aquí, allá, y más allá, aportando, a la sociedad, y a nuestra gente bonita, de por aquí, por Europa, así que bueno, me pueden encontrar, en las redes sociales, en hispanasemprendedoras.eu, y en She Emprendedora, en Instagram, y aquí en Facebook. Así es, así es, bueno Verónica, muchísimas gracias, de verdad, por aceptar, otra vez, este, esta invitación, a este encuentro, las puertas del programa, están abiertas, vamos a volver, a vernos, para que sigamos conversando, de muchísimas otras cosas, me gustó ese, esa escala, que tiene, de negocios, y bueno, y a todos ustedes, recuerden, síganos, con nuestra fanpage, de Facebook, Promete Online, nuestro Instagram, Promete Online, con una sola O, y también pueden encontrar, este programa, en el canal de YouTube, Promete Online, y por cierto, por cierto, Vero, ayer, eh, lanzamos nuestra página web, Promete Online, punto com, quedó espectacular, un trabajo muy hermoso, muy lindo, eh, fue muy, muy interesante, montar esta nueva plataforma, y hay muchas cosas interesantes, para todos ustedes, así que Dios me los bendiga, carpe bien, en Not Credula Postero, aprovecha el día, y nos esperes hasta mañana, chao. ¡Gracias!